Hola Géminis, ¿cómo andas? Vamos a ver la conexión. Yo mezclo cartas, así que si ven de otros mazos. Vamos a ver una conexión. Bueno, vamos a empezar con la carta del diablo. ¡Guau! No, perdón, cualquier cosa, la muerte. La muerte, Géminis, la transformación. Estuviste en un periodo de, digamos, de retrospección, de estar... Te diste cuenta de muchas cosas, de darse cuenta. Un crecimiento espiritual es lo que yo veo. Bueno, esta es una carta que no iba a ir. El sol, nada más ni nada menos. Todo se aclara, todo se destraba, todo el amor, el dinero, todo, lo que estaba trabado, así como te destrabaste vos en una... este... auto... fue como un insight. Con el sol viene todo lo lindo. Yo digo, bebes también, hijos, para los que quieran tener. Vas a tener muchas opciones en el amor, pero acá me habla de una sola. El emperador. Esta persona es una persona que... se fue... y vuelve como emperador, porque no se fue como emperador, vas a ver. Mira, vuelve... se fue de la conexión con vos y hubo una pelea así muy fuerte, es lo que veo yo, y no veo dar explicaciones. Lo veo irse. Y vos quedaste... pero mal. Ay, perdón, estaba tomando jugo. Y... esta persona pensó que no te iba a extrañar, que lo que hizo era la mejor decisión, que no había podido tomar mejor decisión, y... te extrañó... un montón. Y vuelve como emperador, porque te vuelve a... ¿Por qué? Porque te vuelve... y vuelve a ofrecer... mirá... un encuentro que van a tener. ¿Sí? Este encuentro... tiene que ver con... ofrecerte todo lo que tenga que ver con el hogar. Una familia... o una estabilidad, como dice bien el emperador. Ante... ante todo una... una... mirá... así estaba, sufriendo la pérdida. Sufrió mucho este tipo la pérdida, pero bueno, tomó una mala decisión en dejarte. Pero de esto pasa al emperador, como te dije antes. La princesa de espadas. Vos vas a tener que decidir qué vas a hacer, si le crees, si no le crees, qué vas a hacer con lo que te ofrezca esta persona. Esta persona... tiene una atracción sexual con vos impresionante y también tiene... yo no sé si hay hijos en común, pero mirá, ¿viste que soy vidente? Mira la cantidad de chicos. si no... si no... si no tienen hijos en común, van a tener varios hijos en común. Un 10 de copas, pero en este 10 de copas, mirá la cantidad de chicos. Uno... dos... 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 tres... un 10 de copas. O sea, es el máximo del amor. es una relación que... es una relación que... en serio... este hombre viene... no te digo que es otra persona, pero viene transformado. La carta de la estrella, qué carta... en serio... es impresionante. Esta relación estaba... guiada... es una relación que... bueno, que estaba... que se tenía que dar. El dos de copas, de nuevo. Es impresionante como se... como sale el amor acá. Es increíble. El dos de copas. El diablo es donde veo toda la atracción física, pero una atracción muy, muy importante. Y el dos de copas... es esta unión que se... que se consume. La persona que se fue, te traicionó. Puede ser con otra persona, o te mintió, te engañó, y ahora vuelve arrepentido. mirá, pensó que estaba todo terminado. Piensa que vos no vas a... a estar... ocultó cosas también, este... muy turbio todo lo que hizo. y te va a encontrar a vos como... una reina. Ya te vio, te estaba... lo vio espiando por redes, o te vio, de alguna forma, que... le gustó lo que vio. Pensó que vos ibas a llorar, y vos, en vez de llorar, estabas... convirtiéndote en reina, o rey. Este... un rey de espadas, sí. Es más, piensa que está con otro, que ya lo de ustedes se terminó. dos más me dicen los días. Va a luchar por vos. Mirá. Mezclo cartas. La copa. El haz de copas. Miren. Esta persona es para vos. Ya, sus carmientos se lo dieron, lo tuvo, y... es absolutamente para vos. Piensa que tenés un montón de opciones, que sos... eh... estás celoso. A ver. Bueno, te salió el arcángel Miguel directamente en la carta de los arcángeles, te salió el arcángel Miguel, que te habla directamente. O sea, es una bendición esto. O sea, que estás bendecida por el arcángel Miguel. Así que, las cartas las dejo. Y en el oráculo de Gaia, voy a sacar una carta. Tenés que quedarte enfocado en tu sueño. Enfócate en tu sueño. Que va a pasar. Otra más. Voy a sacar. Pero las voy a agarrar, porque parece que... el otro salió, parece lo mismo. Oscuro, el oscuro, el... mirá, esto es el... eh... matrimonio entre el espíritu y la materia. ¿Sí? Hay como una unión que se hizo en vos. que te trae paz, que te trajo paz. Porque la verdad que estabas... eh... estancado, estancada en un montón de... de... no la estabas pasando bien. Y... todo esto se cumple con... la bendición del arcángel Miguel. ¿Qué más querés que te diga? La verdad, tenés suerte. Es una buena lectura con unas cartas re lindas. Suscríbanse. Les mando un beso enorme. Soy Flor de Avefénix Tarot. Eh... Yo canalizo a través de la música. Así que, bueno... Eh... los veo pronto. Esto no... no me apaga. Siempre me pasa algo a mí. O sea, si ven mis vivos, siempre me pasa algo. Bueno, lo voy a apagar como... de otra manera. Ah, no se apaga ni una. ¿Qué hago? Si me ven, se mueren.